Reto en San Luis, sábado 2 de septiembre de 2017, Sangre Púrpura contra Magallanes FC Sábado 2 de septiembre de 2017, Sangre Púrpura contra Magallanes FC Sábado 2 de septiembre de 2017, Sangre Púrpura contra Magallanes FC Sábado 2 de septiembre de 2017, Sangre Púrpura contra Magallanes FC Sábado 2 de septiembre de 2017, Sangre Púrpura contra Magallanes FC Sábado 2 de septiembre de 2017, Sangre Púrpura contra Magallanes FC ¿Como si te olvidaste las tabas? No, se me jodieron mis tabas y tenia que comprarme una Ah, ya Y me fuimos a comprar, pero... Yo estaba en otro lado, si me hubieran dicho antes Fácil hubiera traído mi gato, pero no estaba en mi casa, la verdad Ya tenemos una pichangueada, mañana tengo que irme ya mi chito ¿Por donde pichangueas mañana? No sé, nos van a ser comido ¿Ah? A los van a ser comido No sé dónde tocaron mañana Ah, ya, mañana van a jugar ustedes acá, pues a la... Juegan a la una Dos y media tienen que estar, creo, acá Pero no es en esta cancha, es por acá, pero no es acá Ah, no es acá Es por acá, pero no en esta cancha Es en... Es en la cancha de la Facultad de Veterinaria de la San Marcos Que está al frente del Plaza Bea de Salamanca Pueden ser convalación Lo que pasa es que el partido es a la una, pero si ustedes llegan dos y cuarenta Le dan ya para esos 20 minutos, así que... Si llegan temprano, bacán No tiempo para ellos, así que... No es acá No es acá No es acá Que el partido es de la ciudad No es acá No es acá No es acá ¡Gracias! 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 ¡Baja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bomba Herrera! ¡Bomba Herrera! ¡Jano! ¡Jano! ¡Que no se te escape! 1-1 ¡Suscríbete! 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 2-1 a favor de Magallanes Lo veo a Bruno lento, alucina No fue a fútbol ese tiempo No se fue atrás, yo pensé que estaba arriba ¡Bruno! ¿Qué es atrás? Ese coche no jali ¡Hey, hey! ¡Buenos o menos! ¡Gracias! 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 3-1 a favor de Madianes ¡Gracias! 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 ¡Mi nombre! Pues sigue bar drilling ¡Mírame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, librettes! ¡Gracias! 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 4-1 a favor de Magallanes Después de una pésima salida El combinado de Sangre Púrpura ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¿Ah? ¿Es frío, o? ¡No! ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Sí, ven. ¿Quieres agua?